Karen Ahumada nos habla acerca de las razones por las cuales se pospuso la rifa que tenía la fundación Mi Última Pulga. Bueno, sí, pues las personas que de pronto nos han colaborado comprando boletas de la rifa que estamos haciendo, tuvimos que hacer un aplazamiento del sorteo ya que pues quedaban más de 400 boletas y pues la rifa jugaba el 30 de agosto, entonces pues era muy cercano el tiempo y no alcanzábamos a reunir toda la plata. Entonces pues la aplazamos para el 18 de octubre para que lo tengan muy pendiente. Igual con la misma lotería, la Cruz Roja, entonces pues las personas que quieran apoyarnos a vender o comprando estas boletas, nos pueden llamar al 320-382-3368 y pues con gusto les llevaremos las boletas hasta su casa o las pueden recoger en algún punto en Zipaquirá. Bueno, contemos también cuál es la finalidad de realizar esta rifa y por qué están digamos recaudando diferentes ayudas por diferentes medios para la fundación. Bueno, sí, esta rifa tiene un sentido y es que nos estamos trasladando de refugio, entonces pues como saben bien tenemos que enmayarles, tenemos que crear nuevos albergues, tenemos que digamos que acomodar todo lo que ya tenían en el anterior refugio, pues en el nuevo lote. Esto todo lleva un alto valor, digamos que estamos presupuestados para unos 15 millones de pesos más o menos acomodar el refugio, digamos que de manera simple, ¿no? Entonces el enmayado, los postes, el agua, los baritanques, todo esto pues toca trasladarlo y todo esto tiene un valor y también debemos comprar nuevas cosas que se dañan por el trasteo, las tejas, la madera, los ladrillos, cemento, todas esas cosas pues que no se pueden mudar. Entonces digamos que por eso es que estamos haciendo esta rifa y las personas que pronto nos quieran apoyar aparte de la rifa con donaciones económicas también lo pueden hacer. Tenemos una cuenta en el Banco de Vivienda, la cuenta es de ahorros 0076 7040 4255 a nombre de la Fundación Mi Última Pulga, entonces pues nos pueden consignar, digamos si desean hacer algún aporte extra para poder pues realizar esta labor. Bueno, entonces Karen, invitamos a todas las personas a que contribuyan con esta labor y pues acerquen a realizar las diferentes donaciones. Es una invitación en especial pues a todas las personas de Zipaquirá que pues de pronto tengan la facilidad de ayudarnos ya sea comprando boletas, ya sea donando, donando concentrado, de pronto si no tienen recursos económicos pueden ser hogar de paso para perros o también pueden venir a ayudarnos. Nosotros digamos que todos los días tenemos múltiples tareas que pues son muy cotidianas y que de pronto si viene una persona al día nos lo harían más fácil, tenemos que digamos lavarle las cobijas a los perros, lavar el espacio donde se están quedando, bañarlos, darles de comer, recogerles el estiércol, todas esas cosas pues son como muy cotidianas pero siempre llevan su trabajo y su esfuerzo. Si alguna persona digamos que puede decir yo vengo el lunes de 2 a 4 pues de pronto esas dos horas facilitan el trabajo de la persona que está acá.